El obelisco en vivo, a ver. La Tota y mi viejo me dieron la vida. ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Dios! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! ¡Ostritas! ¡Ostritas! ¡Esto es en vivo, eh, gente! ¡Esto es ahora mismo! Literalmente se celebra el obelisco, tío. Ya no es un meme. What? ¡Sat! ¡He visto a mucha gente hoy! ¡Sat! ¡Sat! ¡Gracias!